bueno mis amigos por acá con este bonito paisaje vamos a iniciar lo que es una caminata por acá amigos si es de que vamos a continuar mostrándoles un poquito de todo por acá tenemos lo que es bueno nosotros lo conocemos como hongo son los que nacen amigos en las partes de madera podrida en lo que es el bosque cuando hay mucha lluvia nace este tipo de hongos en algunas partes pues son comestibles y en otras otras tipo bueno algunos otros tipos de hongos no son comestibles si es de que con esos pues hay que tener cuidado por acá amigos son muy bonitas estas paredes como tipo lajas amigos si podemos ver no ¡Suscríbete! Muy bonito amigos Por acá y vean acá este árbol Está bastante grueso Y está sostenido solamente Allí En ese puestecito Que realmente pues Como les he dicho en otros videos, la naturaleza, esa, a veces bastante que lo deja uno, bastante pensativo amigos, porque en la pura peña pues los arbolitos como prosperan. Se de que siempre amigos, haciéndoles la invitación a que si no se han suscrito a cualquiera de mis dos canales en YouTube, pueden hacerlo en El Salvadoreño Forever y Adilio Vlogs, vean por acá amigos, este tipo de material, estas peñas tipo lajas, y es que estas son bonitas amigos, como para construir, ponerlo, más que todo en el patio de la casa amigos, porque como son lajas, quedan bien bonitas. Ahí está, ahí por acá amigos, vean aquí está la clásica bicicleta. Bicicleta de exhibición. 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 Siente que muy bonito por acá amigos, este paisaje se ve pero bien cálida, Y es que ahorita está un poco oscurito Porque el sol se ha vuelto a ocultar Pero Se ve bonito Se ve que yo siempre llevándoles Bonitos contenidos Hasta allí A su dispositivo móvil O Allí en casita amigos En su televisor Computadora Y por acá amigos Vean ahí en lo que es esa peña Las raíces de ese árbol Han hasta abierto más Lo que son Las lajas Allí ese arbolito que se ve A la par del grueso Hay varios por allí Pequeñitos Pero sí Admiroso amigos Como Los arbolitos Tienen fuerza en las raíces Como para mover las Las lajas Que son bastante pesadas Bueno Pero como con el poder de Dios No No hay nada imposible Y vean Todo por acá Que bonito está amigos Y la verdad pues amigos Ya Yo ya caminé Bastante Bastante Que ya estoy pensando En la regresada Amigos Pero bueno Quería yo llegar Hasta por acá Bastante adentrado De acá Porque Pues se mira Bastante bonito Y no quería Desaprovechar Lo que es El viaje amigos Porque pues Cuando está bastante Largo Pues uno tiene que Aprovechar Porque Si no Si no No logramos Agravar Algunas partes Por acá Les voy a mostrar Un poquito Dejen darle vuelta Aquí a la camarita Bueno Por ahorita Vean Se puso más clarito Porque El sol Acaba de Pegar sus rayos Otra vez Y bueno amigos Yo los voy a ir dejando Los voy a ir dejando Ya con lo que es Este Bonito video Esperándolo Disfruten En sus tiempos libres Así es de que Vamos a Tratar de ya Ir saliendo De por acá Porque está Bastante retirado Como le funciona Ya caminé Bastantito Y por ahí Amigos Por ahí Se mira Bastante bonito También Se ve que Vamos Vamos a ir saliendo Ya De regreso Amigos Porque Ya es Bastante Tardecita Y pues la verdad Necesitamos Llegar hasta donde está El vehículo parqueado Amigos Bueno Así es de que Bendiciones Y hasta el próximo video Amigos 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 Gracias.